La historia de la adjunta Sarita, que ella a mí mismo me decía que ella era bruja, me confesaba a mí cuando estaba de buen genio, me decía, la gente dice que yo soy bruja y yo para qué voy a negar si yo sí estudié eso, porque ella lo traía por herencia de la mamá. En nosotros varias veces nos consta de que la llegamos a llegar a ver cuando llegaba la lucecita que llegaba a la casa en forma de como de una bolita que brillaba, que llegaba y caía en el patio por ahí donde estaban los naranjos, que era cosa que le paraba uno el pelo, pero pues uno igual ya sabía qué era lo que era. Hay muchas más historias del duende de arriba de donde Pachocardona, que había un duende muy bravo, que me cuenta mi papá que sí le tocó ver en ese tiempo qué era realidad. Bueno, en esta vereda han habido muchos de los antepasados, de los viejos, finos, de las Teresas, están el disjunto Feliz Marulanda, que fue una persona que duró muchos años, está el disjunto Mario Chica, que también fue una persona que fue de los antepasados de esta vereda, don Kiko Bedoya, don Bertulio Bedoya, don Baltasar Correa, fueron de la gente de don Abel García, fue de la gente de los antepasados, que fue gente muy trabajadora en demasía, diría yo, porque la gente hoy en día pues ya trabajamos muy poquitico prácticamente, pero esa gente fue muy fina para trabajar, esa gente de las que dejaron buenas herencias, porque trabajaban mucho, y historias que nos contaban, muy buenas historias de brujas y de duendes y de muchas cosas que habían por acá en esta vereda, por eso se llaman las Teresas, porque se cuentan pues que habían muchas Teresas en ese tiempo, y yo creo que entre las Teresas había unas que como que eran brujas, entonces eso tiene que ver mucho con la vereda, por ejemplo, en eso tiene que ver con lo de Junta Sarita, que dicen que era bruja, y un duende que había allá arriba en la finca, que hoy en día es de Don Pacho Cardona, que en ese tiempo era de unos toritos, de unos toros, cuando eso me cuenta mi papá que había un duende ahí que era muy áspero, bravo, que era pues increíble, inclusive alcanzó a salir por el colombiano, en un tiempo salió por el colombiano, me acuerdo yo que mi papá me contaba que la gente se iba a curiosear allá con los maestros de la escuela en ese tiempo, y que cuando iban llegando allá se sentía un grito que latían los perros por todas las casas, que se veían piedras que rodaban de la montaña, y eso nadie era capaz de aguantar eso, o sea todo el mundo tenía que salir corriendo porque era un animal muy increíblemente bravo, gracias a Dios eso como que se desapareció y se acabó ya, pero son historias que quedan de la vereda que son ciertas, dicen que aquí en el río piedras también había uno, pero era que era como un muchachito, que era un muchachito pequeño, que por ahí de esta estatura, que andaba con una soga de coger ganado terciada, y que bajaba por un morro y se tiraba al río, eso también es una historia de un duende que dicen que el puente para abajo, y allí el puente de piedras para abajo es muy peligroso ese río, por eso, inclusive han habido varios, yo creo que han habido como tres o cuatro gavos ahí desde el puente para abajo, por la historia esa, pero pues uno no puede confirmar eso, y muchas más historias que pronto más adelante les vamos contando, el duende de arriba de donde Pachocardona, que había un duende muy bravo, que me cuenta a mi papá que si le tocó ver en ese tiempo que era realidad, ¡Gracias!